Hola, bienvenidos una vez más aquí a su canal Divo Neos, en esta ocasión les traigo un diseño en Baby Pink esta es una colaboración con mi amiga Golden Neos y aquí a continuación les voy a estar dejando la fotito en pantalla para que vean el canal y no lo estén buscando aquí les va a aparecer la foto de ella, esperando que se suscriban a su canal, le comenten y le dejen un like este diseño es un diseño libre que nosotros dijimos y nos pusimos de acuerdo que cada quien hiciera un diseño tal cual quisiera y yo me fui por esta opción de un rosita muy intenso, es un rosita como chicle pero yo le puse Baby Pink pues lo vamos a hacer en punta almendra del número 5 aquí como pueden ver estoy acomodando la perla en área de peralte y después voy a llevar a poner otra perla en área de cutícula si se fijan en las orillitas se ve medio raro, no es acrílico es el tape que me estoy poniendo en mi uña natural para que no se me maltrate y poder trabajar bien y con seguridad de que no se me va a maltratar la uña pues bueno aquí les mostré el color rosita de la colección Zodiac es el color Virgo y ese lo vamos a estar aplicando como en un resaque de cutícula hacia un lateral esta colaboración nos la habíamos propuesto para hacer para el día de ayer pero a mi amiguita quien sabe que le pasó o que contratiempo le pasó que lo post pusimos para hoy martes y pues aquí está mi colaboración amiga esperando que te guste y pues nada comenzamos con el vídeo espero que también chequen su canal que también tiene muy bonito contenido y muy buenos vídeos esperando que también les guste el diseño que ella estará subiendo para nuestra colaboración le comenten y le dejen sus like y si quieren suscribirse al canal de ella háganlo es gratis no cuesta nada al igual que mi canal los invito a que se suscriban si es la primera vez que vienes por este canal y te gusta el contenido te invito a que te suscribas le des click a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo te lleguen las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo de los que yo estoy subiendo próximamente pues bueno muchas gracias amiga por la colaboración espero no ser la última espero haya muchas más colaboraciones juntos y pues esperando que te guste este diseño y esperando tu vídeo y ver tu hermoso diseño que seguramente tendrás preparado preparada para mí pues bueno aquí estamos encapsulando y aquí con la punta del pincel estoy sellando el área de cutícula como pudieron ver aquí vamos a poner última perlita en punta y la vamos a difuminar ligeramente hacia el área de peralte y aquí ya les muestro y el y me pulí me salté esos pasos porque casi siempre son la misma les mostré la resina de fantasineos que me preguntan que resina es la que uso esta es la que uso yo y la verdad si me ha funcionado muy bien lo malo que no me gusta es que se me pega en la tapadera del botecito pero ya le he echado aceite de cutícula como me dijeron algunas de ustedes y pues creo que ya me está funcionando mejor aquí vamos a pegar unos cristales del número 5 en hilerita o en fila y la perlita del medio que puse es una perlita de acrílico es una media perla pues y a los laterales voy a poner algunos cristales del número 8 creo que voy a poner 3 de cada lado y eso va a ser todo por la decoración después les voy a mostrar el gel que estoy utilizando que es el de NSI que también es un gel muy bonito deja un brillo muy 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 bueno y pues si me ha funcionado a mi aquí ya que estamos terminando de poner la decoración este es un video muy corto pero es la colaboración con mi amiga Golden Neos y pues nada miren aquí les muestro el gel que estoy utilizando que es el de NSI y este gel lo vamos a poner alrededor de las piedritas para que no sin subirnos a las piedritas para que no pierdan el brillo natural que ellas traen solamente le vamos a poner a la gemita o media perla que está en el centro para que brille un poquito más pues bueno ya casi se está terminando el diseño ya les voy a mostrar el resultado esperando que les guste este es el resultado esperando que les guste al igual que a ti amiguita y pues nada se despide su amigo Diboneos y nos vemos hasta un próximo video recuerda vivir para soñar y crear para inspirar ¡Saito! 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 ¡ Państwo! ¡Saito! 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 Tread,�� y vacune ¡Saito! ¡Saito! ¡Ah!